Me pica la nariz, espérenme Ay, que rica línea Ahora si viene lo chido Bueno gente, la dinámica de hoy es muy sencilla La gente me pasó memes por Discord A ver que memes pasaron hijos de la berga Recuerden que las personas que me hagan reír con sus memes Les daré una sub y ese es el premio No soy Mr. Beast tampoco, tampoco, o sea A la mierda, mandaron un montón de momazos Entiendo que mi sentido del humor es muy pendejo Yo lo sé, confío en que me harán reír Hola Yeutus, me pica la KOL Ayuda Manu, no me ha dado de comer Y estoy en su sótano Cállate, cállate, cállate Recuerden que esto es grabado en Twitch primero Y luego se sube a YouTube Así que bueno, síganme en Twitch, hijos de p*** ¿Qué es esto? Empezamos de fuerte, eh A ver, esto Yo cuando me quedaba solo con mi tío Me quería meter la ver... ¡Ya perdió! ¡No, no, no! A ver, tampoco, a ver, esperen Perder es así de que... Perdiste, ay cállense Yo decido las reglas Aquí hay corrupción Esto es Latinoamérica ¿Fans del metal cuando suena? Ya lo había visto antes Es el tercer meme apenas ¿Cómo te da risa eso? Pues es que está bien chistoso ¡Ay, mira! Ay, qué pendejada Ok, Cota ¿Qué decides? ¿Sortear la sub o una sub en el canal que decidas? Ok, regalar una sub Voy a regalar una suscripción 48 pesos Dios santo, lo que hago para comer Le cayó a Alexani Yo después de escuchar la música para cagar Esto sí existe A ver Música para... Cagar A ver Aquí dice que está visto No es cierto Nunca lo he visto en mi vida Aquí dice que está casi visto No es cierto Nunca lo he visto jamás Me lo juro Nunca lo he visto ¿Gustaría de comer un omelete, señora? ¿Por qué los brasileros son tan turbios? ¿Por qué? Estoy aguantando Estoy aguantando Felices Pascuas Pueden comerme los huevos ¡No! ¡No! ¡No, Town! Deja a la niña ¡Town, suelta a la niña! ¡No! 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 ¡Fue ella! ¡La culpa fue de ella! ¡No! Sigamos viendo memes El tercer mundo duele bien culero al chile, güey Yo despertándome bien feliz todas las mañanas La vida He estado aguantando mucho, eh La verdad Tu ex ha usado megacuerno Híjole, lo que les dijeron, chas Lo que les dijeron Lo que les dijeron Que les pusieron los cuernos ¡Pinchibola! Me vale, bájese Bájese del carro Si vengo a pie, tonto Viene borracho Borracha tu abuela Señor, viene borracho Bájese del carro Lo vamos a llevar a la cárcel, señor Señor, ¿qué tiene? Alcánseme ¿Por qué se mueve? Alcánseme ¿Qué está haciendo? Voy corriendo nueve veces Chapado ¿Qué tiene, señor? Alcánseme ¿Que te alcance? Si yo voy en moto, ya te alcancé Ya, señor Ya lo alcancé Ay, estoy tan cerca ¿Quién me mandó? Halo Rocha ¿Qué pedo con su foto? ¿Qué es eso? Halo Rocha Está aquí ¿Alo Rocha? ¿Quién es Halo Rocha? Es que te lo difícil saber Hijos de p*** No digan que son ustedes Porque me confunden ¿Cuál es tu Twitch? Es que ganaste Ahí está Soy la tablita Ay, la tablita A ver, la tablita La tablita Aquí está Ah, aquí está Ah, aquí está la tablita Eh, la tablita Ahí está ¡Agui! La, la, la La, 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 la La, la Felicidades, tablita Furnasup Yo me cago Aputeada Con un random internet El random en respuesta ¿Qué p***o? No te metas con mi familia Soy narco y te podullaras Como ustedes sabrán Hicimos una primera parte Porque, la verdad La primera vez que vimos memes Fueron memes demasiado cule Vamos a ver otra vez memes En Discord Espero que sean buenos, ¿ok? Comencemos A ver qué tienen Let's go A la vera quedó cuadrapléjico Completa la oración Si tú cortas Y yo corto ¿Entonces nosotras? Culeamos ¿Qué? Su Más o menos Cuando, cuando Cuando está muriendo de la peda Pero tu compa se queda atrás ¡Subimos! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Ostras! ¿Y esto? Han mejorado, hijos de p*** Han mejorado ¡Boo! ¡Vocé es muy burro! ¿Por qué no bloqueó? ¡Yo te entero! Su chica es la única animatrónica Que lleva ropa La cual es un short Que para mí la hace ver Muy sexy Y los hombres la adoran ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mames Pues si ten coma despierta El doctor que se lo estaba cogiendo Duormete, duormete, duormete ¡Ay no mames! Bueno, aquí va otra sub ¡Ay Dios! Que ya no se preocupe por dejar hijos Hola, soy nueva Yo hago un tp arroba El pibe que estaba construyendo su casa Qué pelotudos que son La verdad Más estúpido yo por reírme Más estúpido yo por reírme A ver, este fue de Marifer Yo a Marifer la conozco en el chat ¿Está Marifer? ¿Está Marifer? ¿Aquí en el chat? Sí, mira, aquí está Ah, cabrón El pago quedó cancelado Me quedé sin dinero No Sí Hola, soy Nebo Este es el estiriente El mato que grita ¡Noooo! Y pues nada Bueno, los memes Al final creo que se carrió bien Creo que se hizo bien Recuerden que si quieren participar En más memecas como esta Entránme en el disco Creo que está aquí El link y más abajo en la descripción Y todo este contenido Se graba en vivo Así que bueno Sígueme en Twitch Y pues nada Espero que les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Y esas pendejadas Nos vemos Adiós Bye En vivo